Antes, perdón, hay una gladiadora que hoy no se ha presentado al programa. Estamos hablando de una competidora plateada. Desconocemos los motivos, claramente estamos en un feriado. Sin embargo, al igual que sucede en todas las temporadas, los gladiadores, sí o sí, de manera obligatoria, deben presentarse al programa. Esto en cumplimiento al proyecto presentado a la autoridad de juego. En caso de que haya algún motivo de salud o un tema delicado que realmente muestre que no pueden estar presentes, deben justificar esta falta. Bella es la gladiadora que hoy no está con nosotros. Desconocemos los motivos, no se ha comunicado con la producción. Sus compañeros la han estado esperando para competir porque podría ser una de las elegidas o las nominadas para salvarse. ¿Qué sucede en este caso? Para que pongan mucha atención. Bueno, como los gladiadores plateados aún no están en competencia, es decir, no están ni en el rojo ni en el amarillo, al momento que ellos cometan una infracción, deben pasar automáticamente a la reserva. No a la banca, ojo con eso, a la reserva. Ahora, desconocemos qué sucedió con Bella. No sabemos por qué no ha llegado al canal ni al programa. Y estamos a la espera de saber qué es lo que sucede con esta gladiadora. ¿Cómo ha sucedido en anteriores ocasiones? Como por ejemplo el caso de la tricampeona Bibi. Hoy tenemos que aplicar la misma norma, porque nos apegamos siempre al reglamento. Sin embargo, vamos a esperar los próximos minutos del programa para ver si es que la gladiadora Bella se acerca a las instalaciones de la red Unitel, se coloque el uniforme y se prepara para competir como debe ser. Si no, vamos a tener que aplicar directamente lo que mencionaba Felipe. Y la gladiadora, por norma, debe pasar a la reserva. Bueno, tenemos que iniciar el programa con una buena noticia.